¿Qué pasó? Bache detrás, bichos, ¿eh? ¡Pérame, joder! ¡Pérame, joder! ¡Ja, eso es verdad! ¿Qué es eso? Sí, pero ya es tarde. ¡Merda, merda! ¡Follaron! ¡Oh, merda! ¡Follaron, mi tío! ¡Puedo revivirte! ¡Puedo revivirte matando a que te folló! ¡Claro, revivirme! ¡Eo no! ¡No! ¿Dónde he matado a que me folló? ¡Joder, que Poco me quita! ¡Arma esa, hostia! ¡Quedéis sin balas de la otra! ¡Ah! ¡Poco quita! ¡Ah, parece que sí! ¡Ese eres tío! ¡Yo creo que sí! ¿Con ese pelo? Creo que no. No, no sé. No, creo que no. No, hay otro personaje que aparece ahora. ¡Ah! 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 ¡Ah, pusieron el lónche! ¡Mmm! 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 ¿Quién es Riz? Creo que ya se pueden levar tres armas Ya se pueden levar tres armas ¿Qué dice? Que se pueden levar tres armas ahora Ah, sí Bueno Este lugar ya está perdido, así que estoy lista para irme Avísame cuando tú también lo estés ¿Dónde está? Por favor, allí Pero Voy a la tienda a vender mierda Ah Eh, Ruta Hace siete años creé el servicio Claplista Para que gente con problemas pudiese contactar con héroes como tú Pero luego me olvidé de la contraseña El caso es que estas solicitudes son solo de hace siete años Así que fijo que esta gente aún necesita ayuda barra y está viva Un doctor que se hace llamar Ace Baron Necesita que le eches una mano Ve a la clínica del monte Zuller y ponte al lío Así nuestros buenos actos nos colmarán diálogos y admiración Vale 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 de menos el café donde va el redondel esta noche no hay disparos que a colega vamos a acabar con uno a ver si descubrimos de dónde lo sacan bien veo un eco entre los restos coger nunca me canso de eso que es con el que pollas? no sé nada, tenes que pasar por encima de él puede ser a ver ya está pon ali a baixo un cojete y ya puse que si 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 por eso matad a los de Maliguan por vosotros que no sé a dónde fue joder no 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 vale esta energía me pirra pero hemos hecho un trato con Maliguan ya no vamos a matar sigue falando pero no lo habéis hecho que vamos a hacer cuando veamos a un tipo de Maliguan matad a los de Maliguan por Tyrin por los dioses siameses si vale ahora tengo que empezar de nuevo a ver que pon ponte en contacto con Ries es que tenía que acabar de hablar a ver debe ser por aquí vaya hombre vaya 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 por dios eso mi gente está adentro déjame hablar a mi vale esto se sabe todos los días marcus debe tragarse sus palabras el cabal este Ries está innovando con Atlas oye tipo del cielo abre contraseña la contraseña es abre la puta puerta antes de que te meta un molinillo de café por el culo no hay duda de que es ella chicos bienvenida de nuevo informe cómo va eso hay mucho movimiento patrullas de bandidos y de Maliguan hemos llevado los animales a los túneles por su caso y hemos intentado contactar con Ries pero Maliguan está bloqueando nuestras comunicaciones que anda roubando mientras o claro anda coñendo hermovidas que hay por aquí hay basura ah nunca se sabe o mejor hay un arma potente a ver no da allí a ver no da allí ves a esos civiles a Maliguan se la sopla que estén en mitad del fuego cruzado han venido a apropiarse de Atlas y vender las armas nuevas de Ries como si fueran suyas para ellos esta guerra es sólo una fusión a ver avisa cuando esté todo listo para recuperar la paz ah se puede que te cargas a mucha gente ahí fuera tío se te corra no te han prisa ponte en marcha cabrona no te han prisao a mi no te han prisao a mi no te voy a tomar un café ahora mata mata no creo que esto haya ido como imaginabas como mato eh los de Maliguan nunca habían venido por aquí abajo mata se que me llore a arma ahora que los bandidos han venido a ayudarlos van a ver lo que vale un peine vamos no me disparais siempre le compro a Maliguan agradecemos tu apoyo ahora manos arriba el cliente siempre tiene la razón joder en marcha la base de la cuenca está por aquí hay soldados de Maliguan atrincherados así que prepárate para luchar no paio e que no llides más que si no no paio no me daba cuenta si que iba luego ah ah si habrá que ir cenar luego quiero dejar aquí que aquí hay un punto de carga ah pues a ver espera que cargue pues puede ser si ah pues para deja aquí espera a ver se guarda solo espera vamos a guardar creo que guarda solo eh seguro si a ser online cooperativa y todo eso eh si que no 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 no